En Emisoras Unidas, Álvaro Torres. Hola, queridos amigos de Emisoras Unidas, soy Álvaro Torres y hasta Guatemala les mando un abrazo cordial, saludo cariñoso y la recomendación para que sigan practicando las medidas de bioseguridad, ya que todavía estamos siendo atacados por el COVID. Hay que usar la mascarilla, hay que lavarnos con alcohol gel, hay que guardar el distanciamiento social y así protegernos y proteger a los nuestros. Y Guatebella, si Dios me lo permite, pronto estaré ahí con todos ustedes. Bendiciones y un abrazo fuerte. Hasta pronto.